Es muy importante aprender de tecnología puesto que esto ya es una parte esencial en nuestras vidas, entonces es una herramienta la cual nosotros debemos utilizar a diario y en nuestro empleo. Lo que más me ha gustado ha sido los sistemas administrativos y la infraestructura TI, que es donde tú te haces cargo de las redes, de todos los equipos, de configurar los equipos, los usuarios y más que todo el almacenamiento en la nube. Me gustaría agradecer enormemente a la Fundación de la Juventud IJF por darnos la oportunidad de comprender y adquirir estas habilidades tecnológicas las cuales nos van a servir en un futuro y en nuestras vidas diarias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!